aunque si tengo el lanzacohetes por qué no usarlo porque fallo así que continuamos con resident evil 4 randomize lo dejamos por aquí aquí es donde no lo sé no sé si hay que subir o bajar imagino que subir pero bueno estábamos comentando el tema de la pequeña gran comunidad de tweets que he clicado ahí a ver cuántos jetas hay y hay que tienen pues 80 mil seguidores y está ahí pequeña gran comunidad pequeña mis cojones pequeñas son los que tenemos 50 50 seguidores y cero viewers eso es pequeño y los que le echamos aquí horas y no nos da follow nadie pero bueno hay que intentarlo bueno hoy vamos a acabar el juego si vamos a escribear todo hostia no sé si habrá que acercarse o no pero es es krauser no es randomizer no recuerdo bien lo que había que hacer y pillar un si pillaron una pieza de algo había que abrir una puerta es como el puzzle que hicimos en el principio del juego más o menos a ver me dijisteis que al cruz se le puede hacer mierda con el cuchillo así es verdad bueno dos cuchilladas le hace bastante daño pero vamos él también me revienta así que vosotros qué opináis hay mucho jeta en tweets diciendo que tienen pequeñas comunidades cuando pueden vivir de esto perfectamente y no no harían extensible de 24 horas o de un puto mes joder me equivoco así que mi opinión es esa va a haber mucho caradura aquí y seguramente esos caraduras los van a poner en en la portada o sea viendo los streamer que recomiendan que ha recomendado en lo de lo de tweets cuando le das a la información de las pequeñas comunidades que ponen streamer que tienen ya una buena media de hecho se pueden pagar un alquiler y demás solo de tweets y a eso le llaman pequeña comunidad claro si lo comparas con tweets todo o sea con tweets con ibai todo el mundo tiene una pequeña gran comunidad no pero vamos dudo que pongan a gente de de cero viewers aquí que hay que poner piezas y dónde están esas piezas bueno el cruz era muerto de dos cuchillazos lo cual me congratula imagino que le haré el mismo daño más o menos con con el rifle no vale será por acá o no viene cruz bueno dos cuchillazos es verdad que le hago mierda con el cuchillo pero es porque es randomizer o o en la versión normal también que haces tonto lava venga acércate thank you i'm improving bueno controvertido el tema no de la pequeña gran comunidad de jetas o sea peña que puede vivir perfectamente de esto colándose ahí hombre si cuela cuela no todo el mundo quiere portada no veo como pretenden que apunte con esto ojo que se viene toma pega fuerte el cuchillo también me dijisteis un truquillo para correr más rápido queda con las strikers o no sé qué esto donde se pone por cierto allí no el cruiser sale aleatoriamente o está programado de todas formas no sé qué streamear en caso de que streame esta semana para ver si cuela y me ponen en portada o algo porque la gente no te va a descubrir de manera casual o sea la única manera de que te descubra alguien es apareces en portada o apareces en streamings más grandes vale la otra palanca como se activaba la que hemos dejado ahí a la mitad pero por amor al arte la gente no te va a descubrir no es una aplicación aleatoria como puede ser tiktok que tú vas scrolleando y te van saliendo cosas random y ya lo que te guste pues te quedas de hecho youtube te dice claramente ostras metralletas no por favor que no me gustan o sea motosierras youtube te dice claramente que la única manera de que te pueda descubrir a alguien es haciendo shorts si no haces shorts no hay posibilidad ninguna de que tus vídeos lleguen a la peña el algoritmo de youtube no hacen nada y ese es el gran problema y es una pena que funciona así ostras esto igual me interesa debería usar granadas y ahora pillar la munición esta hay de que me esperan no debería gastar todas oye tienen poca vida los enemigos en esta parte claro era como bichito lo que había en la original esto lo voy a usar había unos bichitos que salían del suelo y no tenía mucha vida no hemos conseguido ninguna pieza de la puerta bueno facilísimo esto lo combinamos directamente claro aquí ya deberíamos tener las tres piezas de las cuales no he visto ninguna a no ser que me dropee las tres partes vale aquí tenemos una pero el resto voy a intentar darle con el cuchillo todo el rato toma crucer el hombre easy clap vale y me da otra nos faltaría una una si a no ser que me la dropeen aquí esto que era munición de magnum vale tenemos dos minutos para conseguir la que nos falta que a saber donde está porque yo personalmente no la he visto nada corre león hemos perdido un montón de tiempo ahí será que nos la dropee algún enemigo concreto vale esto está abierto antes no lo estaba ah bueno ya la tenía era incluso el mismo dibujo no el bicho con la serpiente y demás vale esto como lo podría reorganizar recargando previamente no ahí está y podría hasta usarla tengo el volumen un poco alto pero me la pela así me obligo a hablar más fuerte oh wow no hijos de puta bueno salten ustedes y que exploten oye en serio no se mueren pues nada otra hierba muertísimos ya no hay más oye por dónde tengo que ir por aquí está claro que no es mierda en serio me van a matar aquí vale era por aquí todo el rato no sé qué han hecho pero lo han hecho aquí había que aguantar ostras habría que dar aquel botón pero había una tirolina la parte de la tirolina si me acuerdo no muerdas tanto crack toma en todo el morro esto por qué lo cambio no hay espacio para qué vale aquí estaría el boss si nos han dado 15.000 es que estaba el tío ese de la metralleta vale parte 2 de otra zona que tampoco me gustaba la mierda esto me lo quedo y hasta luego cracks muchos enemigos aquí ah bueno son perros y si tiro una de estas que easy clap muchas balas de rifle y aquí ya estaría no se acaba esta parte no sé dineros el bazooka estaba barato para el jefe final costaba 50 y pico mil no el original costaba un millón para que os hagáis una idea colgante de perla esto parecía un baúl de los típicos resident devils pero no ahí se puede hacer algo a ver que nos aparece aquí que aquí estaban los jodidos esos pero no aquí son puro bicho aquí había una mesilla eso es la magnum tenemos bastante munición de magnum aquí salía el bicho ese de los pinchos que era un putísimo coñazo darle con el rifle o eso o tirarle un par de granadas y fuera esta parte tampoco me gustaba nada pero bueno si hay que hacerla pues se hace este por aquí eso por allá aquí es la tarjeta y ahora se activaba los botones uno de dos uno de dos y el otro estaba aquí al lado bien mientras no me vengan tíos con moto se ahorra por sorpresa que digan surprise todo bien por mí que apunten con las ballestas que hagan lo que quieran mierda esto no sabría oh no ahí está Ashley le van a quitar lo que es el virus bueno virus que en este juego era un parásito un bichito que te meten en la sangre y te va comiendo por dentro pero sigues vivo un poquito como The Last of Us le ha metido tremendo opción como si fuera Albert Busker se regenera ¿no? el crack es que a negros ¿no? let's go que espectacularidad ¿no? 2006 gente 2005 que diga bueno ya a estos les vale verga ¿no? eh un búhonero ah claro que todavía faltaba juego igual no sale otro búhonero más adelante mueranse weiss esto es donde daba creo que el camino principal era por ahí pero por aquí nunca ha venido esto esto da al principio vale aquí es donde nos hemos quitado el virus y todo eso vale vale por eso nadie va por aquí porque es volver voy a recargar sustito bueno aquí nos quitamos los virus y capítulo final ¿no? donde está el lanzacohetes 50 y pico mil no cabe por una pues mira la hierba me la quito y ahora si cabe todo perfecto y es como le voy a poner voy a guardar por si acaso aunque no sé si ha sido buena idea vender la pistola espero que sí oh no han cogido a Ada vale ese es Vanilla Vanilla significa que es el boss original pero ¿de un golpe muere o qué? ah bueno voy a dar con el cuchillo no me creo que haya muerto de un escopetazo vaya aunque si tengo el lanzacohetes ¿por qué no usarlo? porque fallo y soy se puede ser más malo imagínate que ese escopetazo o sea ese lanzacohetes me hubiese costado un millón madre mía voy a fallar también los magnon aquí como era tenía que ir hasta donde he ido y ya está ¿no? o sea no había que complicarse mucho es ir allí te salía la cinemática de ida y te daba el lanzapeto ¿esto qué hace? ah vale te abre el puente vale se viene otra esta mecánica luego la ponen en el dore más que no no me voy a caer ah que este tío salta también bueno pues bienvenido que viene esto no sé cómo iba va va por tiempo no no sé el caso es que aquí la señorita eida debería lanzarnos un lanzaguetes ¿no? ah yo le voy a dar con esto joder no se puede skipear ahí está vale pillamos el lanzapeto espero no fallarle vale boss derrotado y ahora toca que huir con Ashley nos da premio ¿qué premio nos puede dar esto? ah sí el virus dame la muestra no me interesa el salseo vale tengo que volver por aquí ahora no se caen ¿no? los puentes por cierto ¿dónde está la salida? aquí dos minutos dieciséis para que acabe la run no sé si la cinemática consumía tiempo es muy posible corre corre león corre león let's go aquí era muy propenso a comerme todas las piedras y failear así que espero que no pase había un momento que te hacía acelerar por narices esta era claro y no ves dónde te van a caer los pedrolos y ya estaría ¿no? easy clap vale pues así es como termina Resident Evil 4 Randomizer que por cierto subiré la run entera editada por supuesto en el canal secundario donde vamos a estar subiendo Only Randomizer vale así que si os mola los Randomizer en un futuro pues habrá más de Zelda intentaré que haya gameplays exclusivos para ahí de Randomizer por supuesto y Dark Souls Randomizer hay que jugar un montón de cosas siempre con el de RNG y a ver que toca bueno bueno así que después de que me vuelve a mi lugar ¿cómo de que hacemos un poco de trabajo ¿qué es? perdón de alguna manera sabía que dices eso pero no te preocupes ¿sabes? así que quien era esa mujer en general ¿por qué te preguntaste? vamos dime me si es como una parte de mi no puedo dejar ¡Vamos! ¡Vamos a dejarlo en eso!